¿Te has preguntado alguna vez por qué ChadGPT parece que puede escribirte una tesis doctoral pero luego a veces falla sumando dos y dos? Es como ese amigo brillante que todos tenemos que es capaz de resolver ecuaciones diferenciales pero luego se pierde volviendo a casa. La inteligencia artificial está en todas partes pero hay algo fascinante y perturbador en sus errores que hoy vamos a descubrir. Estamos viviendo un momento único en el mundo de la tecnología. Las inteligencias artificiales generativas están por todas partes, desde escribiendo código, generando imágenes, respondiendo preguntas y son increíbles más allá de que les quede mucho por mejorar. Para muchos nos está suponiendo un antes y un después. Pero hay algo que llama la atención, cuanto más avanzadas se vuelven más extraños son sus errores. No es que fallen más, es que fallan de forma que nos dejan con la boca abierta. Según un estudio reciente de la Universidad Politécnica de Valencia y Cambridge, los modelos más avanzados como GPT-4, CLOT o Gemini, están mostrando un patrón que es un poco desconcertante. Resuelven problemas complejos con facilidad pero tropiezan con tareas simples. Es como el Aston Martin de 2024 que se defiende muy bien en velocidad punta pero falla estrepitosamente en curva lenta. El otro día, preparando este vídeo, le pedí a ChasGPT que me ayudara con algunos datos históricos sobre la inteligencia artificial. Todo iba genial hasta que de repente empezó a inventarse conferencias que nunca existieron y a citar investigadores que no conseguía localizar por redes. Lo más gracioso es que lo hacía con una seguridad aplastante. Me recuerda un poco como a Raúl Cimas inventándose historias en un bar, pero las cuenta también que casi te las crees. Y no es algo que solo me haya pasado a mí. En los últimos meses hemos visto decenas de comentarios con situaciones similares. Desde respuestas matemáticas incorrectas, presentadas además con una confianza del 100%, hasta textos que parecían perfectos pero que mezclaban eventos de diferentes décadas como si el tiempo fuera un batido. De hecho, en la propia página de ChasGPT, justo debajo del chat, ponen letra no tan pequeña ChasGPT puede cometer errores, considera verificar la información importante. Vamos a entender la situación porque los errores de la inteligencia artificial no son como los errores humanos. Y esto es fundamental entenderlo. Imagina que la inteligencia artificial es como un músico de jazz. No está leyendo una partitura, está improvisando, basándose en todos los patrones que ha aprendido. Improvisación y patrones. Cuando una inteligencia artificial genera una respuesta, no está buscando en una base de datos como lo haría Google. En realidad, lo que está es jugando a una especie de juego de probabilidades, decidiendo palabra por palabra qué es lo que tiene sentido decir a continuación. Es como jugar a completa la frase, pero millones de veces por segundo. Cuando la inteligencia artificial se pone a hacer esta especie de freestyle, aparecen lo que llamamos alucinaciones. Llamamos así a este término porque da la sensación de que la inteligencia artificial nos cuenta cosas en función de una visión alterada del mundo. Pero este término, aunque es popular, no es del todo preciso. La inteligencia artificial no está alucinando porque, para empezar, no ve ni percibe nada. Lo que ocurre es más parecido a cuando intentas recordar un sueño. Tu cerebro rellena los huecos con información que parece coherente, pero que puede que no sea real. Pues eso mismo es lo que hace en ocasiones la inteligencia artificial al improvisar una respuesta ante un hueco donde no hay un patrón claro de respuesta. Lo rellena con algo que, a nivel de entrenamiento que ha recibido, parece que tiene sentido, sea real o no. Por eso a veces acierta y nos da ideas interesantes, pero otras mezcla cosas que no tienen ningún sentido. Los datos son muy claros. Según los estudios recientes, los modelos avanzados pueden resolver problemas de lógica compleja con una precisión de hasta el 95%, pero luego fallan en operaciones matemáticas básicas hasta en un 30% de los casos. ¿Esto por qué ocurre? Pues simplemente por cómo es su arquitectura, estructura o diseño, o como lo queramos llamar. Piensa en ello como en una red de carreteras. Las conexiones para resolver problemas complejos y conocidos son como autopistas bien pavimentadas, construidas con mucho cuidado durante el entrenamiento, pero las tareas más simples son como caminos secundarios que el modelo tiene que sortear sobre la marcha, y ahí es donde pueden surgir esos pequeños desvíos inesperados. Las limitaciones estructurales son otro factor crucial. La inteligencia artificial, que estamos utilizando a día de hoy, está atrapada en su momento de entrenamiento. Es como una foto fija de conocimiento. No puede realmente aprender de sus conversaciones contigo y no tiene un modelo real del mundo físico. Por eso puede decirte con total convicción que los gatos tienen seis patas si ese patrón de palabras le parece estadísticamente probable con el contexto. Por ejemplo, porque vea que tú le estás dando datos incorrectos. Y la parte más fascinante de todo esto es la paradoja de la complejidad, y es que cuanto más potentes hacemos estos modelos, más sofisticados son sus errores. Es como si darles más capacidad de improvisación también les diese formas más creativas de equivocarse. Pero vamos a ir un pasito más allá. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Porque una cosa es entender por qué la inteligencia artificial se equivoca, y otra muy distinta es saber qué hacer con ello. OpenAI acaba de lanzar su serie O1, que en principio aborda alguno de estos problemas. La idea es fascinante. Han diseñado un sistema que piensa más tiempo y se organiza antes de responder. Es como si le hubieran dado a la inteligencia artificial la capacidad de decir espera, déjame reflexionar sobre esto y pensar varias opciones y ahora te respondo. Los primeros resultados muestran una reducción que es muy significativa en los errores básicos, pero, y aquí viene nuestra paradoja, siguen apareciendo nuevos tipos de fallo que nadie había previsto. Microsoft también está en la carrera desarrollando sistemas de detección de errores en tiempo real. Es como tener un corrector automático, pero para inteligencia artificial, pero que funciona a un nivel mucho más profundo. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta incómoda, y es que estamos creando sistemas cada vez más complejos solo para corregir los errores de otros sistemas cada vez más complejos. El kit de la cuestión. Quizás estamos enfocando todo esto desde un ángulo equivocado. No se trata de eliminar completamente los errores, algo que probablemente sea imposible, sino de aprender a trabajar con estas herramientas entendiendo sus limitaciones. Lo he dicho muchas veces, nunca esperarías una respuesta perfecta y exacta de un compañero de trabajo de tu jefe, pues tampoco deberías esperar la de una inteligencia artificial. Y a partir de aquí, ¿a dónde vamos? Bueno, los expertos apuntan que en un futuro vamos a tener inteligencias artificiales que serán más transparentes sobre sus propias limitaciones. Imagina una inteligencia artificial que te diga, mira, sobre este tema solo estoy seguro al 60% y quizás deberías verificar esto por tu cuenta. Las últimas versiones de algunos modelos están empezando a incorporar algo que se llama calibración de confianza. Es como darle a una inteligencia artificial un medidor de su propia incertidumbre. Y los resultados son prometedores. En algunas pruebas, estos sistemas son capaces de reducir sus errores hasta en un 40% simplemente porque saben que no saben algo. Pero el verdadero cambio vendrá cuando empecemos a ver la inteligencia artificial no como un oráculo infalible, sino como una herramienta de amplificación de nuestras propias capacidades. Es como ese compañero de trabajo que tiene grandes ideas, pero que necesita que alguien siempre le revise los números. Y aquí es donde entras tú en juego, porque entender estos errores no es solamente una curiosidad técnica. Es fundamental para navegar el mundo que estamos construyendo. La próxima vez que uses una inteligencia artificial, recuerda que no estás hablando con un sabio todopoderoso, sino con una herramienta increíblemente potente que como nosotros también está aprendiendo a su manera. Te hago una pregunta. ¿Te has encontrado alguna vez con algún error curioso con la inteligencia artificial? Cuéntamelo en los comentarios si este tipo de contenido te parece interesante. Pues ya sabes, like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos donde seguiremos explorando cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo. Y si quieres apoyar el canal y tener acceso a contenido exclusivo sobre la inteligencia artificial y tecnología, échale un vistazo a nuestro Patreon. El link está justo abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. ¡Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos!